No sea cosa que vayamos a terminar Todo como Walking Dead No sea cosa que vayamos a terminar Todo como Breaking Bad No sea cosa que vayamos a terminar Como Meruelo de Mou No sea cosa que vayamos a terminar Solo como los de los Con la cabeza quemada de ver en un fin de siete temporadas Con los ojitos blanquitos como por maestro del gran bufú Solo como pirones compulsivos No dejamos nada sin mirar Tenemos ojos hasta en la nuca Y una licuadora se va No sea cosa que vayamos a terminar Todos con el Doctor House No sea cosa que vayamos a terminar Como Brody en Jovenland No sea cosa que vayamos a terminar Como Meruelo de Mou No sea cosa que vayamos a terminar Como el patrón del mal Con la cabeza quemada de ver en un fin de siete temporadas Los ojitos blanquitos como por maestro del gran bufú Somos los ojitos blanquitos como por maestro del gran bufú Somos los mirones compulsivos No dejamos nada sin mirar Tenemos ojos hasta en la nuca Y una licuadora cerebral Somos los mirones compulsivos No dejamos nada sin mirar No dejamos nada sin mirar Tenemos ojos hasta en la nuca Y una licuadora cerebral No dejamos nada sin mirar Gracias.